Hola amigos de Gluck, hoy tenemos un invitado muy especial, Oriol Cortés, quien es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubs de México y también es director de Smart Fit. Hoy está Oriol Cortés para platicarnos sobre cómo será la nueva forma de hacer ejercicio, pero también la importancia de reactivarnos físicamente en esta pandemia, no sólo para vernos bien físicamente, sino también por una cuestión de salud mental y salud física necesaria y urgente en un contexto de problemas de salud como el que estamos viviendo mundialmente. Pero sobre todo en México. Muchas gracias, Oriol. Derivado de una pandemia global, nos encerraron a todos en nuestra casa, pero sin ningún tipo de plan de home office. Esa es la realidad. Entonces nos encerraron a nosotros, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros perros, a nuestros papás, todos juntos encerrados en la casa. Y eso genera muchos problemas. Sobre todo, genera muchos problemas de estrés, genera muchos problemas de comunicación, no teníamos espacios adaptados en la casa para poder trabajar. Y a todo esto le añadimos la incertidumbre de una crisis económica global, no sólo mexicana, que hace que pienses en tu puesto de trabajo y que puedas padecer. Y todo eso se soluciona al final haciendo deporte. Se soluciona teniendo una vida más sana, pudiendo terminar con toda tu ansiedad corriendo. O sea, hay un sinfín de actividades que podemos hacer. Y también lo que creemos es que, como tú bien comentabas, esto vino para quedarse. O sea, los alumnos de la SEP el 1 de enero no van a estar volviendo a la escuela. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que pensar en cómo vamos a convivir y cómo vamos a mejorar. Porque si vemos las estadísticas, los problemas de salud mental están subiendo en México. La realidad es que la gente está más estresada, está más nerviosa. Y eso es una forma. ¿Cómo lo podemos combatir? Pues el deporte es una forma de combatirlo casi gratuita. Entonces, creemos que va a ayudar mucho. Y sobre todo, lo que nosotros veíamos más es que sólo el 3% de las personas en México hacen deporte. Y cuando la estadística es engañosa, porque esta estadística es que hacen al menos una hora de deporte a la semana. O sea, nada. Entonces, tenemos un 97% de personas inactivas y que se está dando cuenta con el COVID, pero que pasa con otras enfermedades, que la gente que está falleciendo desgraciadamente es gente que no se mantiene sana. Si tú ves las estadísticas de otros países que sí las están abriendo más, el otro día leía que el 99%, no me acuerdo, la coma era 99 punto algo, de las personas ingresadas en Inglaterra eran personas que no eran sanas. En el sentido de que no se mantenían activos. ¿Por qué? Porque al final esta enfermedad es una enfermedad donde super peligro radica en que es muy contagiosa, pero en sí no es una enfermedad muy grave. Es una enfermedad que es una influenza fuerte, pero no tendría que fallecer. ¿Qué ocurre cuando se te mezcla el COVID con un problema de que tienes sobrepeso, que tienes tus pulmones afectados, que tienes no sé qué, es cuando desgraciadamente se vuelve mortal? Entonces, creo que todas estas estadísticas lo que nos tienen que llevar es a cambiar nuestros hábitos de vida. Creo que el gobierno también, la verdad, pocas veces en tan poco tiempo, el gobierno mexicano ha hecho tantos cambios en relación a la nutrición, la nueva ley de etiquetados, el nuevo fomento en los niños de comida saludable. Entonces, creo que es una medida enorme y estructural que vino a movernos. ¿Y por qué México tiene que dejar de ser líder en todos aquellos rankings que no queremos ser líderes? No tenemos que ser líderes ya mundiales en obesidad infantil, en obesidad global, en enfermedades cardiovasculares, en diabetes. Todo eso se combate con deporte. Y si al final buscamos los miles de millones de dólares que se gasta México en salud derivados solo de este tipo de enfermedades, te das cuenta que solo teniendo la población más sana, podríamos dedicar todos esos recursos a cualquier otra cosa. La educación, cultura, lo que quisiéramos. Ya no solo es un tema de salud física, de personal, sino también como país estamos gastando miles de millones de dólares en algo que podríamos subsanar fácilmente. ¿Cuál es la nueva realidad ahora? O sea, cuando entrevisté al presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y me decía que en la Ciudad de México, bueno, desafortunadamente, esto fue en julio, iban a despedir a muchas personas, pero que también estaba funcionando muchísimo lo que eran las clases en línea. ¿Qué viene ahora en los gimnasios? Porque bueno, entre que la vacuna se tarda, entre que llega, entre que necesita refrigeración, ya sabes, pues no va a cambiar yo creo que del siguiente año. ¿Cómo va a ser el gimnasio ahora? Acabas de dar un punto muy importante. Creo que a veces la semana pasada Pfizer y hoy Moderna hace que la gente de golpe tenga un optimismo desacervado pensando que pues ya la vacuna está, no, están de momento unos test parciales donde qué bueno y toquemos madera que sí funciona, pero de aquí a que llegue nuestra realidad va a tocar y nosotros creemos que la nueva normalidad a los gimnasios vino para quedarse. Al final creemos que todas esas medidas que estamos tomando de seguridad, muchas de ellas se van a quedar. Sabemos que la forma de hacer deporte va a cambiar, pero algo bueno y que estamos conscientes es la gente cada vez está más preocupada por su salud. La gente se ha dado cuenta con el COVID, pero no solo es el COVID, casi todas las enfermedades, tiene mayor riesgo de volverse graves o desgraciadamente fallecer cuando tenemos una mala alimentación o cuando tenemos unos malos hábitos de práctica deportiva. Y muchas de estas cosas se solucionan comiendo mejor y haciendo deporte. Entonces no tenemos duda que vienen años buenos para nuestra industria. Como comentabas, Rodrigo, te comentaba parte de excesos virtuales. Yo creo que dentro de la nueva normalidad no va a haber un cliente 100% virtual ni va a haber un cliente 100% físico. Yo creo que lo que va a haber es clientes que vean la forma y que entrenen dependiendo de la hora del día o en casa o en la calle o en el gimnasio. Todos los que hemos intentado armar un gimnasio durante esta pandemia en casa nos hemos dado cuenta que es costoso, que ocupa demasiado espacio, que muchas máquinas quizás no usas, pero son necesarias para tu entrenamiento. Entonces yo creo, y nosotros somos firmemente defensores, de que a lo mejor la gente que salió a correr al parque a lo mejor ya no va a querer correr en una caminadora en el gimnasio, pero va a lo mejor a hacer fuerza en el gimnasio o va a ir a su clase de yoga. Y yo creo que el player que ofrezca al mercado esa combinación, que esté en todo lo necesario de los días del cliente, va a ser el player ganador. Nosotros en Smartfit así lo entendemos. De hecho, la pandemia sirvió para que agilizáramos todos los proyectos que teníamos en la parte digital, pero no porque no creamos en nuestros gimnasios, lo que creemos que va a ser así. Que a lo mejor tú, Jimena, vas a empezar al día queriendo hacer una clase de yoga en tu casa, vas a querer luego hacer una clase de fuerza en el gimnasio. Y a todo esto te gustaría pasar por un nutriólogo, pero no tienes tiempo porque estás trabajando demasiado. Entonces, ¿por qué es el nutriólogo te atendiendo a través de una aplicación? Ese es donde nosotros creemos que es el futuro, que es un poco lo que está pasando también en el retail tradicional. A veces compras online, a veces compras físico, pero eres el mismo cliente. No es que solo compres online, es que solo compres físico. Yo creo que con nosotros es lo que va a pasar y esa es la nueva normalidad que viene para la industria de gimnasios. ¿Viene un acompañamiento digital o, no sé, una aplicación que va contigo a todos lados podría ser? Nosotros queremos que SmartFit te acompañe en todo tu ecosistema cuando quieras ser más sano y quieras hacer ese deporte. Entonces, ya tenemos una app que se llama SmartFit como un coach personal donde puedes entrenar en tu casa o en streaming o en el gimnasio donde vas a tener las rutinas de tus profesores. Tenemos los gimnasios y estamos por lanzar una app que se llama SmartFit Nutri que ya está a prueba en varios estados y la vamos a lanzar en la Ciudad de México en enero donde vas a tener un nutriólogo desde una app. Entonces, la gracia es que tú puedas entrenar en cualquier momento donde tú quieras y que siempre tengas el acompañamiento de tu entrenador personal. Entonces, eso es donde nosotros creemos que va a ir. Como bien comentas, primero la vacuna va a tardar en llegar y segundo, yo creo que la nueva normalidad hará que mucha gente no se sienta cómoda en espacios cerrados con miles de personas. Yo creo que eso puede ser un cambio paradigmático, no solo para nuestra industria, también creo que va a cambiar otras industrias y eso es lo que nosotros estamos viendo es cómo ayudar al cliente que no se siente cómodo y que pueda entrenar en todos lados y tenga las herramientas y los profesionales de su lado. Esta forma de vivir en el gimnasio de manera virtual, ¿cómo lo resumirías? Yo creo que vamos hacia una vida más sana y una vida más activa en la parte deportiva. Eso nos significa mayor afluencia en el gimnasio. Entonces, nosotros lo que creemos es que van a ser años muy buenos para la industria en ese sentido, pero solo para aquellas empresas que se sepan adaptar y sepan ofrecerle una solución completa al cliente y sepan estar en aquellos espacios donde el cliente quiere hacer deporte. Antes el cliente hacía deporte en el gimnasio, ahora ya no va a ser así. Ahora el cliente puede hacer deporte en el parque, puede hacer el deporte en su casa y puede hacer el deporte en el gimnasio y va a ser el mismo cliente. Solo aquel que le ofrezca la experiencia completa al cliente yo creo que van a ser las empresas que van a conseguir aguantar y van a seguir creciendo en la región porque lo que sí está claro es que el deporte vino para quedarse, la vida sana también. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, Oriol Cortés. La verdad es que nos diste mucha luz sobre por qué sí tenemos que hacer ejercicio, por qué debemos continuar con nuestras actividades con toda precaución, pero también cómo nos vamos a actualizar en esta nueva forma de regresar a los gimnasios y de hacer ejercicio. Y muchas gracias por vernos. Si les gustó esta entrevista, por favor compártan en sus redes sociales, den like en nuestras páginas, en nuestras redes y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Soy Jimena Lacares.